Sí, en verdad el incendio de ayer en Tepito fue impresionante y también impresionante fue que no hubo un solo herido, ninguna persona fallecida. Eso también fue sorprendente porque fue un área muy importante, toda una plaza la que empezó a arder y las llamas eran como de película me pareció a mí. El humo desde la ventana de mi casa se veía un humo negro, espeso, en verdad fue terrible ese incendio, afortunadamente no hubo víctimas, solo los bomberos que tenían que suspender su actividad para ir a tomar leche y comer algo, porque además tardaron horas, muchas horas en apagar el incendio a pesar de que estaban todos los elementos de marina, elementos bomberos, de Pemex, los bomberos de la Ciudad de México y además otros que también ayudaban. Lo primero que hicieron fue desalojar, pero muchos locatarios pudieron sacar incluso su mercancía. Qué bueno. Y al parecer todavía no se define exactamente cuál fue el origen, porque la plaza quedó consumida en su totalidad. Algunas versiones dicen que alguien estaba soldando y que una chispa inició el incendio al brincar en el material porque había zapatos, había ropa, había juguetes, había diferentes objetos y todos que eran muy fácilmente prenderse. Las primeras versiones que en el tercer piso en una bodega de juguetes de peluche había iniciado el incendio. Sí, esa es otra versión que se inició entre los peluches y es muy probable porque el peluche se prende así porque son telas sintéticas. Sí, y el relleno también. Porque otra versión también dice que era una bodega de sandalias únicamente. Pues están los peritos de los bomberos, los especialistas, para conocer cuál fue el origen del incendio y en qué parte exactamente de la plaza. Pero se extendió en unos cuantos minutos. Ahí está Marcos Hipólito. A ver Marcos, platícanos tú qué sabes ya. Que esta mañana siguen trabajando los bomberos en la remoción de escombros. Todavía hay pequeñas fumarolas de donde empieza a salir humo blanco en algunos sitios. Incluso en alguna parte de donde ocurrió este siniestro todavía hay una pequeña flama. Ha sido un trabajo arduo de toda la noche, de toda la madrugada. Aún siguen llegando apoyos de pipas con agua. Pero realmente fue impresionante ver cómo estaba pues envuelta en llamas esa plaza comercial en esa parte norte del centro histórico. Casi con el barrio de Tepito, casi esquina con el eje 1 norte. Cómo tuvieron que ser cerradas varias calles, Florida, Costa Rica, Argentina, incluso el eje 1 norte para permitir el arribo de los vehículos, de los carros de bomberos de varias estaciones. Después el apoyo de pipas con agua que enviaron algunas dependencias, también algunas alcaldías. Pero esas escenas que vimos de los comerciantes rescatando la mercancía y comerciantes o gente cercana, vendedores de los que llegaron y estaban con las mangueras. La impresión que tuvieron algunos es que estaban apoyando a los bomberos, pero la realidad es que los bomberos en repetidas ocasiones insistían en que les envieran apoyo de policías y de granaderos para contener a esas personas que se ponían en riesgo y que los ponían a ellos en riesgo a los bomberos para combatir el siniestro. La realidad es que fue una ayuda que alteró la labor de los bomberos en la extinción del incendio, pero pues la gente lo veía de manera distinta. Fue un desorden impresionante, a pesar de que había decenas de policías, de que incluso llegaron marinos. Por fortuna, como lo estaba mencionando, no pasó a mayores. Al principio reportaban dos heridos atendidos por el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. En el transcurso de la noche y madrugada, cinco bomberos atendidos por intoxicación con humo. Y ahí siguen, esta mañana sigue la labor de los bomberos intentando que no se revive el fuego. Por eso la remoción de escombros. Adelita. Entonces, ¿más de doce horas ya? Sí, porque siguen trabajando esta mañana verificando que se extinga al ciento por ciento. Como a las cuatro de la mañana se había hablado de manera oficial que estaba totalmente extinto, pero ahí siguen laburando los bomberos. Hay pequeños, pequeñas fumarolas, algunos puntos de donde sale humo blanco. Entonces, se tienen que verificar que no existe el riesgo que se revive y como se ha dado en otras ocasiones en incendios de esta magnitud. Adelita. Oye, Marcos, y todas las casas, las habitaciones, los negocios alrededor, quedan manchados de ceniza, del humo ese negro, porque a la distancia se veía, pero negro intenso. Sí, por el tipo de material que se estaba consumiendo, altamente inflamable, también se hablaba de que alcanzó el fuego un área donde se almacenaban productos navideños, también calzado, y sí, queda esa mancha. Era visible desde la zona de Coajimalpa, de cualquier punto de la Ciudad de México era visible, porque era una enorme y gruesa columna de humo negro. Fue algo impresionante. Se suma a, pues, como uno de los incendios más fuertes que ha ocurrido aquí en la Ciudad de México. En esta ocasión, afortunadamente, no hay víctimas que lamentar. Como eso de las siete de la tarde, ya que estaba oscureciendo, estaban previniendo a los bomberos que estaban trabajando que ya se había debilitado la zona, que existía el riesgo de que colapsara de derrumbe, pero ellos siguieron trabajando y afortunadamente lograron evitar que se pudiera propagar a otros edificios. Las pérdidas deben ser millonarias y ahí está la investigación para tratar de aclarar cuál fue el origen, cuáles fueron las causas de este impresionante incendio. Adelita.